El campo petrolero Talara, ubicado en el noroeste de nuestro país, es considerado como uno de los primeros yacimientos petroleros explotados en América del Sur. A lo largo de su historia, la exploración y producción de petróleo, en el denominado Lote 1 en Talara, formaba parte de la estructura de Petro Perú hasta los años 90. Hoy, Petro Perú reinició sus labores de producción de petróleo y gas al tomar el control de estas operaciones. Va a reducir los costos para nosotros de la operación, de la refinería. Más adelante siguen los demás lotes. En los próximos tres años, probablemente ya estén regresando todos los lotes del noroeste. Eso va a hacer que bajen los precios de los combustibles, del cual los peruanos vamos a favorecernos porque la empresa Petro Perú es de todos los peruanos. Además de su compromiso de proveer productos de calidad mediante sus actividades de transporte, refinación, distribución, comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, el retorno al upstream permite a Petro Perú agregar a su gran misión la actividad rentable de producción de hidrocarburos, para beneficio de todos los peruanos. Qué bien que Petro Perú, una empresa estatal que sabemos que es totalmente responsable, le va a dar mucho aporte al país, una sostenibilidad económica. Vemos que los hogares se van a sentir satisfechos y en ese marco, como Estado, también hay que asumirla con gran responsabilidad. Retorno al upstream, Petro Perú, la energía que mueve al país.